Todos los que seamos fans de las ranas karatekas conocemos a las tortugas ninja y a la hermosa adaptación que tuvieron en 2012, pero existe una polémica barra misterio barra malentendido barra rumor sobre el final de la misma serie, la cual tuvo 5 temporadas pero con una más corta que las anteriores titulada historias de las tortugas ninja, eran breves arcos que pasaban de 3 a 4 episodios unos mejores que otros hasta que de manera abrupta llegamos a un cambio radical, al más puro estilo de Mad Max sin previo aviso nos topamos con un Rafael en el desierto cambiado tanto física como mentalmente, ya no notamos en el el carisma que siempre tienen estos hermanos y como dije pareciera que ni siquiera esta en Nueva York, este Rafa esta acompañado por un robot que tiene la voz y actitud de Donatello, pero pocos despues se nos explica que su cuerpo quedo inutilizado desde el llamado accidente, es por eso que tuvo que transferir su mente a un cuerpo metálico, aunque déjenme decirles que esto también ha sucedido en uno que otro cómic pero ese sera tema para otro video. Como dije todo esto paso de la nada, el anterior episodio a este no tiene nada que ver, solo de pronto Rafa ha perdido parcialmente la memoria, Donatello su cuerpo y los otros dos hermanos no se ven por ningún lado, la historia nos dice que Rafael y Donnie solo estaban concentrados en vivir, o bueno mejor dicho en sobrevivir, es hasta que entra un nuevo personaje llamado Mirra que es una suricata mutada, que su camino toma cierto rumbo, aunque al principio no se llevaban para nada bien, no paso mucho tiempo para que se amistaran y decidieran ir en busca del oasis, antes de explicar esto tambien se nos da contexto mediante unas alucinaciones de Rafael, el crank hizo estallar una bomba de mutageno, una que devastaría el mundo y haria que todos los seres del mismo mundo se convirtieran en mutantes, algunos dóciles pero en su gran mayoría se han vuelto agresivos pues intentan sobrevivir en un planeta que en una parte es decértico, ya se todo esto hace que esta sea una de las versiones mas crudas que hayamos visto de estos héroes, ya que fallaron en su misión de detener al crank, el mundo esta destruido y poco es lo que queda de las tortugas que conocimos algun dia, Rafael ni siquiera recuerda Splinter, imagínense que mamada, ahora si hablemos del oasis, Rafael no tenia pensado ayudar a Mirra a ir en busca de este lugar que supuestamente es un paradero con recursos naturales suficientes para sobrevivir comodamente, no fue hasta que Mirra menciona que hay una tortuga que conoce donde se encuentra llamada Santa Chalupa, que de inmediato saben que es Miguel Ángel, asi que con la esperanza de reencontrarse con el deciden ir en su búsqueda, es asi como esta grotesca historia empieza a darnos momentos conmovedores, las tortugas si logran reencontrarse con Mikey y tambien con Mordelon, la tortuga alienigena de Rafael, ademas del gatito helado que tambien logro sobrevivir, son personajes que dichos asi pueden pasar hasta desapercibidos, pero los fans mas acérrimos sabemos lo encariñados que estabamos con ambas mascotas, son parte de la familia, Miguel Ángel devuelve parte del carisma a este arc, pero realmente esto habla de la decadencia mental en la que ha entrado debido a su soledad y estos años en los que pensó que sus hermanos estaban muertos, lo cual sigue siendo bastante deprimente, dios mio es que todo esto es deprimente por mucho que intenten poner algún chiste o poner algo que sea un alivio comico, todo esto tiene un origen tan desgarrador, tan tragico que es muy dificil olvidarse de ello, ya nos estamos acercando al final de este arco, asi que bueno, seria bueno mencionar ciertas cosas, las grandes ausencias como podemos ver son Leonardo, Casey Jones y Abril O'Neil, se nos dice que Leo fue quien salvó a sus hermanos poniéndolos a salvo, entre comillas, pero quedo atrapado en el epicentro de la bomba, es decir los tres hermanos asumen que murio en ese momento, ahora en cuanto a Casey y Abril no dan espacio a duda, ambos fallecieron en la explosión, Rafael conserva solo pedazos de su abanico y la mascara de Casey, nunca se hace mencion de ellos asi que es mas que claro que ya no se encuentran con vida, ni siquiera en versiones mutadas, lo cual es raro porque se supone que esta version de Abril tenia poderes psiquicos y era inmune al mutageno, pero vemos en otros mutantes que su cuerpo se encuentra inestable, asi que podriamos deducir o asumir que fue una nueva especie de mutageno la que afecto a todos, o que pudo haber fallecido en algun accidente sucedido por la misma explosión, pero esto sigue siendo deprimente, insisto, tanto Casey como Abril eran personajes destacados, no solo siendo cercanos a las tortugas, también tuvieron momentos grandiosos donde se ganaron el cariño de la gente, y esto solo sigue dándome la razón, esta es de las versiones audiovisuales mas desgarradoras de las tortugas ninja, las tortugas como siempre se hicieron de múltiples enemigos durante sus aventuras en estos episodios, mismos que decidieron ir a destrozar el hogar de Mikey y secuestrar a Mirra, cuando las tortugas van a rescatarlas se encuentran con un ser grandote dispuesto a partir madres, uno que es el lider de un grupo de malhechores del desierto, Rafa se harta y decide ir a medirse con él en un combate, logra darle pelea, pesa su gran tamaño y le descubre el rostro, dándose cuenta que es Leonardo, un Leo enajenado mentalmente por los efectos del mutágeno y la ira de haberle fallado su equipo, evidentemente está muy cambiado al igual que sus hermanos pero esto es debido a la segunda mutación que sufrieron por la bomba de mutágeno, Rafael logra hacerle entrar en razón haciéndole recordar el momento donde mutó y perdió la conciencia, volviéndose el villano de esta historia, tres episodios no daban espacio para que explicaran mucho sobre cómo volvió a recuperar su memoria pero podemos quedarnos con que fue debido a que se reencontró con sus hermanos, a mi su explicación me basta. La historia termina viendo a los hermanos y a Mirra llegar al oasis, estando reunidos pero esto sigue siendo un final triste, por mucho que este reencuentro sea emotivo, todos los que conocemos a las tortugas del 2012 sabemos que este no era el final que merecían, uno que podría casi igualar la crudeza de historias como The Last Running. Pues no solo es la derrota de los hermanos, es la muerte de muchos personajes y del mundo que conocían, pero les tengo una buena noticia. Este final no es del todo canon, en teoría la serie sería cancelada después de la cuarta temporada pero lograron extenderla hasta una quinta donde como dije ya solo presentarían arcos pequeños y este es uno de ellos, aunque si es el último episodio emitido de esta serie y creo que si tenían pensado que este fuera el final pero mayormente desarrollado, realmente podríamos tomarlo como una línea temporal alternativa, al menos es con la conclusión que me quedo yo, porque amaba demasiado a estos hermanos y fueron mi infancia como para aceptar que este sea su final. Prefiero mil veces quedarme con el final de la cuarta temporada, el cual si quieren también podemos narrar aquí en el canal, solamente sería cosa de que este video reciba apoyo y que ustedes me lo pidan en los comentarios. Así que bueno, ya habiendo repasado esto y habiéndonos deprimidos sabiendo que estas tortugas tan entrañables tuvieron este final, dígame ustedes con que final se quedan. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado.